Música Juan Vicente Herrera ha clausurado la XV Asamblea de la Federación Regional de Municipios y Provincias donde ha asegurado que el modelo propio de ordenación del territorio es una cuestión de comunidad que está sometida al más amplio consenso político y social. No sobra ninguno de nuestros municipios y hay que decir bien claro en posición de comunidad en algunos casos incluso contradictoria con algunas posiciones de nuestros propios partidos y organizaciones a nivel nacional que cualquier propuesta que diga lo contrario bien surgida de una fría y alejada exigencia económica, bien de un aséptico proyecto de racionalización hecho en un laboratorio estará atacando de una manera directa a lo que realmente somos y lo que es más importante a lo que realmente sentimos y queremos seguir sintiendo. Herrera anima al sector vitivinícola a apostar por una mayor internacionalización de sus vinos de calidad lo ha hecho en la entrega de premios Zarcillo que organiza la Junta desde 1991 y que en esta edición ha contado con más de 1.800 participantes. Para Castilla y León estos premios son importantes y lo son por una elemental evidencia porque el sector vitivinícola es uno de los pilares básicos de nuestra economía productiva lo es por la actividad, por la producción, por el empleo que generan lo es porque permite fijar población y no solo fijar sino transformar como lo hemos visto en nuestras grandes zonas vinícolas el mundo rural lo es porque transmite desde la apuesta irrenunciable por la calidad prestigio para la propia comunidad de Castilla y León. El presidente de la Junta defiende el turismo de calidad como elemento dinamizador del medio rural declaraciones hechas en la inauguración del Hotel Balneario Castilla Termal Monasterio de Valbuena de Duero en Valladolid. Hablamos de turismo de calidad, un turismo que hoy representa ya el 10% de nuestra economía en el conjunto de sus actividades, un turismo en el que somos líderes en la gama de turismo rural dentro del turismo de interior, un turismo en el que evidentemente de una forma más lenta que el turismo más tradicional de sol y playa porque el nuestro es una oferta permanente pero que quizá no atrae un turismo tan masivo está experimentando en los últimos años crecimiento tanto en el número de viajeros como en el número de perrotaciones que está también intensificando con ofertas como esta que son competitivas en el mundo el turismo internacional y que está creando empleo, un turismo que hoy ya da trabajo en Castilla y León a más de 70.000 personas. La localidad palentina de Becerril de Campos ha reinterpretado las ruinas de la antigua iglesia de San Pedro. Lo ha hecho en un nuevo espacio multifuncional llamado San Pedro Cultural. Herrera ha visitado este proyecto y el Museo de Arte Sacro que alberga obras de Pedro Berruguete y Alejo de Bahía. La vicepresidenta y consejera de Empleo Rosa Valdeón ha asistido a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales donde ha defendido el potencial del programa de garantía juvenil. En los planes actuales que existen de formación una de las propuestas que nos plantea hoy el Ministerio y que desde luego estamos absolutamente de acuerdo, es que esos fondos se distribuyan en un 70% a las comunidades autónomas en función de cumplir sus objetivos. Es algo que nos parece razonable y que desde luego vamos a apoyar. Y otro de los planteamientos que creemos necesario y que tenemos que discutir y abordar hoy es qué hacemos con los jóvenes. El programa de garantía juvenil es un programa muy amplio que van dando resultados pero muy poquito a poco y que la mayor parte de las comunidades autónomas o al menos Castilla y León estamos convencidos que tiene más potencial, tienen que ser más los jóvenes que se inscriban en él y por otra parte pues suplir lo que ha sido hasta ahora también un colectivo que se quedaba quizás en tierras de nadie, es decir, las personas que estaban entre los 30 y los 55 años. Continuando con Empleo, la Junta destina casi 5 millones de euros para la inserción de trabajadores. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los desempleados, hay uno que lo tramitamos y que subvencionamos directamente a CECALE para la formación de trabajadores por cuenta propia como alternativa de acceso al mercado laboral. Es decir, estamos hablando de orientación y asesoramiento para todos aquellos que quieran emprender en fase de autoempleo, no solamente la parte de financiación, sino estudios de viabilidad, etc. Y en el caso de la subvención destinada a través de UGT y FOREM, lo que se hace es orientación e inserción profesional. La vicepresidenta y consejera de Empleo y el equipo directivo de su departamento han celebrado en Segovia el Consejo de Dirección Abierto a representantes de la sociedad civil. Uno de los compromisos que adquirimos todos los consejeros era que nuestros consejos de dirección, es decir, en ese momento en el que nos reunimos todo el equipo directivo para repasar semanalmente todo nuestro trabajo, que esos consejos de dirección se pudieran hacer fuera de los servicios centrales, es decir, fuera de nuestra consejería habitual. Nosotros hemos decidido hacer el consejo de dirección hoy en Segovia. Y eso quiere decir que vamos a hablar fundamentalmente de empleo, porque es la responsabilidad de esta consejería, pero nosotros defendemos que ninguna consejería tiene un compartimento estanco, sino que venimos a representar a la Junta de Castilla y León. La red de calor urbana con biomasa forestal ya suministra energía térmica, calefacción y agua caliente sanitaria a 22 edificios de la Universidad de Valladolid y a cuatro de la Junta de Castilla y León. El compromiso de la universidad con el medio ambiente para nosotros es un aval importante porque coincide plenamente con los valores que pretendemos promocionar desde la consejería, desde la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y por lo tanto creo que es una obra de ingeniería, una obra atrevida, una obra francamente admirable y que tiene su realidad en las instalaciones que vamos hoy a visitar. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, el consejero de Educación y el rector de la Universidad de Valladolid han inaugurado esta iniciativa en los campus de Miguel de Libes y Ríos Gueva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!